¡Suscríbete! Y los dentistas son expertos en mentir Dolor de diente, esto no es para mí No voy a sufrir, no me duele a mí No voy a sufrir, no me duele a mí Si por el sol los pájaros no cantan Y la dulzura se convierte en viento Ya me desespero de llorar ¿Qué triste siento mi dulce suerte? Hay que me quite el dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Un mar de lágrimas a mi alrededor Y ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes Usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes Usen el cepillo cada día